Hola a todos, soy Roxy y en este video os voy a enseñar como hice mi sushi vegano Así que en este video os voy a explicar como hice el sushi que habéis visto en mi último que como en un día Este sushi es un sushi vegetal o vegano y algunas personas lo llaman también California Roll o California Maki Así que tiene diferentes nombres pero es vegano y también sin gluten así que todos los pueden comer Si sois veganos, si no sois veganos, si sois felíacos, si no sois felíacos, si sois vegetarianos, si no sois vegetarianos Todos pueden comer este sushi a menos que no sois alérgicos a uno de los ingredientes Los ingredientes son arroz, nori, aguacate, zanahorias y pepino Y ahora vamos a ver como se hace Necesitáis una esterilla de bambú para sushi Pero si no la tenéis, yo no la tengo Podéis utilizar una de estas cosas para poner el plato encima El importante es que sea algo que podéis envolver así Y la primera cosa que tenéis que hacer para hacer este sushi es cocinar el arroz Lo podéis cocinar al vapor o en agua Y después tenéis que añadir vinagre de arroz y azúcar Cuando el arroz está hecho, tenéis que esperar que se enfríe un poquito Y después ponéis un plástico arriba de vuestra esterilla Después ponéis la alga nori Y arriba de la alga nori tenéis que hacer una capa de arroz Para que el arroz no se pegue a vuestras manos, a la cuchara que vais a utilizar, al cuchillo y todo eso Tenéis que mojaros las manos y mojar el cuchillo o la cuchara o lo que queréis utilizar Cuando tenéis una capa de arroz Le dais la vuelta así Y arriba de la alga vais a poner lo que va a estar dentro del sushi Así que yo puse zanahorias, pepino y aguacate Ahora con la ayuda de vuestra esterilla tenéis que envolver el sushi así Así que envolvéis un poquito y apretáis Envolvéis otro poquito, apretáis Envolvéis otro poquito, apretáis Hasta que tenéis esta cosa Ahora tenéis que mojar un cuchillo súper afilado Y cortar el sushi Y tenéis que mojarlo, cortáis el sushi así Y ya, lo ponéis en un plato, añadís semillas de sésamo Y ya Espero que esta receta os haya gustado Si la hacéis, compartid las fotos conmigo en las redes sociales Utilizando hashtag RoxyRoxTV y add RoxyRoxTV Porque estoy súper curiosa y quiero ver vuestras fotos Yo hago un nuevo video cada martes, jueves, viernes y domingo Y no os olvidéis de suscribiros a mi canal Darle a like, comentar, pasarle el video a todos vuestros amigos Y nosotros nos vemos en el próximo video Bye! Mua! 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 Mua!